y volvemos a hablar de libros y esta vez de coming race o la raza futura o la raza venidera depende de la traducción y tiene que ver también con este bril porque también está en el título original el bril de la sociedad bril por ejemplo que vamos a ver más adelante cuando nos toca hablar de la segunda guerra mundial y ellos tomaron ese nombre de este libro justamente entonces vamos a ver un poco qué es lo que nos cuentan en este libro sin hacer spoiler y hablar bueno sobre quién lo escribió por qué qué tiene que ver esto que muchos han tomado como verdadero edward balberlito es conocido por muchas cosas bueno fue novelista poeta político pero es muy famoso por algunas frases que acuñó y que hoy en día se utilizan muy a menudo por ejemplo la pluma es más poderosa que la espada nos dio las más famosas primeras líneas de los relatos de terror o misteriosos que es fue una noche oscura y tormentosa bueno es interesante porque hay una de sus frases que es la búsqueda del dólar todopoderoso proviene de una novela que él escribió en el año 1871 y que es de la que vamos a hablar ahora porque tiene mucho que ver con lo que va a venir unos años después se ha entrado el siglo 20 y la novela se llamó bril el poder de la raza futura o de la raza venidera bueno todo depende de la traducción que se se la conoce simplemente muchas veces como la raza futura o la raza venidera es un libro corto es muy parecido a una novela de willis george emerson del año 1908 de smokey god o al revés la novela de willis george emerson es parecida a la del porque es posterior bueno en narra una aventura en la cavernosa tierra hueca donde una civilización antediluviana vive en paz impulsada por una misteriosa fuente de poder llamada bril y ya verán porque tiene que ver con cosas que sucedieron después este famoso bril y la sociedad bril que vamos a ver en la segunda guerra mundial y leo brevemente un pequeño párrafo en donde dice este fluido es capaz de elevarse y disciplinarse en la agencia más poderosa sobre todas las formas de materia animada o inanimada puede destruir como el relámpago sin embargo aplicado de manera diferente puede reponer o vigorizar la vida curar y preservar y de él se basan principalmente para la curación de enfermedades o más bien para permitir que la organización física restablezca el debido equilibrio de sus poderes naturales y por lo tanto para curarse a sí mismo esto contaba leaton en su novela sobre justamente hablando de esta materia que eres el bril que muchos asocian hoy en día con el black go solo que el black go que se sepa no tendría poderes positivos pero bueno ahí hay a veces cierta cierto paralelismo algunos lo toman como algo parecido bueno de coming race que es el título original es una obra de ficción pero de extraña importancia histórica como ya vimos y fue muy popular en su época en su época e inspiró a ciertos individuos como elena blavatsky que lo tomó como si fuera algo cierto y bueno está esto de que llevó a la formación de la mítica sociedad brill porque ellos creían que realmente esto existía bueno en realidad nosotros no sabemos si no existe pero se planteó siempre como una obra de ficción y bueno ellos al leerlo consideraron que esto podía existir bueno hay una descripción extensa del reino subterráneo y su gente que está en the coming race humanoides gigantes con caras parecidas a esfinges y tecnologías mágicas de vuelo pero esa no es la parte digamos que más nos interesa bueno de hecho el que quiera leer el libro lo puede leer está en pdf gratuito en la red se busca es cortito pero bueno el concepto de brill y las ideologías políticas que se encuentran dentro de la novela son mucho más interesantes o preocupantes no según el punto de vista y hay una parte cita que dice no hay palabra en ningún idioma que conozca que sea un sinónimo exacto de brill debería llamarlo electricidad excepto que comprenden sus múltiples ramas otras fuerzas de la naturaleza a las cuales en nuestra nomenclatura científica se les asignan diferentes nombres como magnetismo galvanismo etcétera esto es parte de lo que está en el libro bueno el narrador de the coming race e cuenta lo que le cuentan sus anfitriones en este mundo subterráneo y a él le cuentan que brille es una sustancia mística y fluida que podría usarse para aparentemente cualquier propósito crear o destruir iluminar sus cavernas potenciar sus tecnologías más importante aún tras su descubrimiento puso fin a todo conflicto acabó con cualquier idea de superioridad ya que cualquiera podía ejercerla y dice si el ejército se encontrará con otro ejército y ambos tuvieran el mando de esta materia podría ser para la aniquilación de cada uno es decir estarían en igualdad de condiciones bueno las formas de gobierno también desaparecen en esta novela salvo por la existencia de un magistrado elegido aunque no muy distinguido y no todos en las cavernas subterráneas debajo de la tierra tienen bril pero los que lo tenían se llamaban brill ya que llevaban palos a través de los cuales podían controlar su poder y dice es hueco y tienen el mango varios topes llaves o resortes mediante los cuales su fuerza puede ser alterada modificada o dirigida de modo que por un proceso destruye y por otro cura bueno el propio valvor linton era un esoterista interesado en cosas como el espiritismo y el magnetismo animal y la forma en la que escribe the coming race podría dar a alguien la impresión de que es un recuento de eventos reales así que por eso bueno mucha gente lo tomó como algo verídico que en realidad no lo podemos saber nosotros si esto puede llegar a ser verdad o no no tenemos la evidencia entonces por eso se toma como ficción porque de hecho tampoco hubo evidencia durante la segunda guerra o por lo que buscó blavatsky queda en escritos pero no no hay evidencia de nada bueno sabemos que de todas formas esto si llegara a ser real sería algo que mantendrían bastante oculto pero bueno cada cual ahí ya podrá hacer su propio análisis su propia búsqueda y pensar si existe o no existe pero bueno es muy interesante lo que plantea al menos en esta novela así que para todo aquel que le gustan esta clase de libros sobre todo porque bueno tuvieron su interés y su importancia histórica ya saben lo pueden buscar online lo pueden buscar aparece en pdf y bueno y después de la imaginación de cada uno o la investigación a donde lo lleve para ver si creen o no creen en la existencia de este bril en su momento como ya dije algunos teósofos en particular elena blavatsky también william scott elliot y rudolf steiner aceptaron el libro como basado en una verdad oculta y luego los fundadores y los miembros de la sociedad bril justamente entonces eso ya queda abierto la verdad es que es un gran enigma en este mundo ya sabemos que todo es posible y que a la vez hay grandes mentiras entonces como todo puede ser todo está manipulado tergiversado y demás bueno lo tomaremos como primero como una buena lectura para entretener y después esa información que ahí queda no que ahí está y la importancia de esto tuvo consecuencias en la historia porque la sociedad bril tuvo una gran importancia en la segunda guerra mundial en todo lo que fue el nacionalsocialismo así que eso sí que no se puede negar y exista o no exista el bril influyó en la vida de todos y en la historia de la humanidad bueno ese fue nuestro pase por la literatura nuevamente y bueno cuestiones que de la literatura pasan a la realidad cuando siempre dicen que la realidad supera la ficción bueno ahí está porque esto pasó a la realidad si existe o no el bril no lo sabemos pero sí que se tomó en cuenta y dio lugar al nacimiento de una sociedad secreta y hay muchas cosas más entonces es de importancia este libro esta novela cortista que además entretiene y bueno ahí tenemos un punto más en este mapa que nos va llevando de a poquito sobre todo para entender ciertas cosas por ejemplo en este caso porque esta sociedad se llamaba así y buscaba ciertos objetivos